Sean bienvenidos. En la pequeña incursión de hoy nos dirigimos en busca de la roca yunque. Una roca que parece más un saurio petrificado cuello y largo que un yuque, se lo garantiza. Nos dirigimos hacia el emplazamiento. Después visitaremos el Ventano del Diablo y veremos la Laguna de Uña, cerca de aquí, mientras nos alejamos del complejo de la Ciudad Encantada. Y ahí la tienen, la roca yunque, a unos 5 kilómetros del complejo de la Ciudad Encantada, más o menos, en un camino que se desvía de grava y entre pinos. Bastante angosto el camino. Con el coche puedes ir, pero es que cabe justo y llegas aquí. Jurassic Park Castilla-La Mancha Aquí huele a saurio encerrado. No me pregunten de qué clase, pero esto no es normal. Ya puedes buscarle las vueltas a la erosión. Y el que me lea la mente, en este momento lo que estoy pensando es Alberto Canosa a televisión, de una vez por todas. La humanidad ha de conocer la verdad. Nos vemos en el mirador del diablo. Y aquí lo tienen. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a España Gigante. Están viendo Megalithic Explorers. Y nos dirigimos al Ventano del Diablo. Un monumento natural que llaman muchos. Curioso pintoresco, artificial. Lo mires por donde lo mires. Y si es Ventano del Diablo, no, por nada. Los que tengan vértigo, agárrense a la silla. ¡Gracias! 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 Y ahí abajo pueden apreciar el río Jucan. Y en esta parte es cuando intentaba captar a los buitres sobrevolando la zona. Al principio no lo conseguí, pero al poco lo conseguí. Y ahí los tienen los buitres. Quizá el buitre los distrajera un poco, pero no me dirán que la fachada en frente del ventano no es curiosa como mínimo. ¡Gracias! No quiero ni pensar las fiestas macabras que se montarían por aquí en los tiempos pasados, por así decirlo. Aunque en el parking de Esplanada detrás los hippies iban que volaban, ¿sabes? Menudo cuartel general tenían ahí montado, ¿sabes? ¿Qué fiestas nocturnas hacen aquí? Seguro que por las noches aquí quedan todos los colgados del lugar, ¿sabes? Los negromantes, los yoguis, los new age y todo el tema espiritivo. Pero vamos, no me juego nada porque no apuesto, pero estoy seguro de que algo se cuece por aquí cerca. En dirección al pie del cañón. Disfruten de las erosiones imposibles y las oquedades mágicas. ¿A cuánto se habrá despeñado por estos barrancos? No quiero ni pensar. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 2x1 en Barrancos Increíbles. Últimas tomas del ventano. Y con esto nos vamos a empezar a ir despidiendo y dirigirnos hacia la Laguna de Uña. Porque más entornos megalíticos nos quedan por recorrer y explorar. Solo en Megalithic Explorers. Y aquí tienen los alrededores pintorescos de la Laguna de Uña. Digamos que ese muro pétreo extrañamente pintoresco sería, digámoslo así, el borde de la Laguna. Como el muro que hace que el agua no se salga de la Laguna de Uña, que se encuentra tras esas formaciones rocosas. Ahí tienes el pan fletado. Si quieres que lo creéis, si no, bueno, para eso estamos nosotros aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, señores, les emplazamos en la siguiente incursión. Les garantizo que se van a quedar boquiabiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!